El cambio de la movilidad y los carros de mecánicos eléctricos es sin lugar a duda uno de los procesos que la ciudad debe llevar a cabo y es que la modernización trajo consigo varios retos uno de ellos es el cuidado del medio ambiente sin embargo poder construir una movilidad 100% eléctrica es un proceso que tardará varios años por eso hay iniciativas de ciudad que quieren construir desde ya soluciones que puedan aportar un poco más al mejoramiento de la calidad del aire como por ejemplo retro max que trabaja con un software vehicular que es un software vehicular ya los carros modernos traen una computadora y esa computadora tiene un programa especial nosotros modificamos ese programa para mejorar las las condiciones actuales del vehículo como cuáles ahorrar combustible un poquito más de potencia bajar el humo de los carros para que no contamine tanto y todo dependiendo de la computadora no tocamos nada mecánico todo es literalmente gestión electrónica nada más si por medio de la tecnología y la programación se pueden cambiar los parámetros de los carros permitiendo que sus características sean más similares al entorno de medellín primero nos conectamos con un computador al puerto del carro que tiene un puerto vd que llaman que es para conectarse directamente a la computadora del vehículo eso me da unos parámetros a mí qué pasa los fabricantes de grandes marcas tienen un mapa específico para ciertas ciudades de ciertas partes de la región del mundo de pronto colombia como tenemos tanta montaña tanta el combustible es un poquito diferente otras partes esa electrónica no es muy específica para el para el funcionamiento nosotros acá en colombia es que hacemos nosotros simplemente es modificamos un poquito de eso lo ponemos a parámetros colombianos para que para un poquito más de potencia el vehículo para bajar emisiones y para ahorro de combustible este proceso es recomendable realizarse más que todo al transporte público permitiendo que los nuevos parámetros sean más amigables tanto para el carro como para el medio ambiente de la ciudad un motor tiene por ejemplo 100 caballos de fuerza entonces mueve un bus que tiene que tiene más o menos dos toneladas qué pasa si yo le pongo el carro 20 30 caballos más de fuerza pues el motor va a ser menos fuerza para sacar para jalar el mismo peso por ejemplo ahí el motor sería más eficiente y ahorraría combustible y al ahorrar combustible pues vamos a contaminar mucho menos porque es que el bus el que más primero que más contamina segundo él necesita ahorrar combustible entiendes por ese lado porque es que una persona de un carro normal pues si ahora combustible muy bueno por eso un bus es el diario trabaja diario el bus 10 16 horas diarias te necesita ahorrar combustible y es bueno para el bolsillo el cliente y si no habrás combustible pues obviamente vamos a bajar la opacidad del bus la opacidad es ese humo negro que sale por detrás ese humo negro que sale por detrás de los carros se contamina eso se llama opacidad nosotros con ese software podemos bajar un poquitico su opacidad un poquitico no tengo un bus de que tenía un 50% de opacidad se lo bajamos al 35 ya hemos pasado vehículos con problemas de opacidad simplemente con programación esta tecnología de reprogramación de software de los carros ya existía en europa pero se usaba específicamente sólo en los carros de fórmula 1 sin embargo estos emprendedores paisas la trajeron al país para usarla en los buses buscando ser parte de la solución actual y contribuir al medioambiente de la ciudad y